Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 770 mil suscriptores, regalaré otro álbum de BTS, Marvel The Soul 7. Hello there, K-popers, y bienvenidos a un nuevo video. Y Melanie Fontana es criticada por adjudicarse el crédito de Sweet Night The Bee. El grupo podría atravesar una situación donde su música se ve afectada debido al trabajo de la compositora, quien ha sido blanco de las críticas en redes sociales debido a una serie de publicaciones. A través de su cuenta oficial de Instagram, Melanie Fontana, escritora, que ha colaborado con BTS en el single Boy With Love en Sweet Night y Euphoria, publicó varias historias donde aborda la polémica que se suscitó en su contra luego de que la cuenta de Universal Publishing adjuntara el éxito del lanzamiento exclusivamente a ella. Ella ha sido una de las colaboradoras para todas estas canciones, pero no es la autora al 100%. Al parecer, su intervención en la banda sonora fue mínima. Los arreglos finales y el desarrollo de Sweet Night fue por parte de Bee. Army ha denunciado que no es la primera vez que se adjudica como la mente maestra detrás de las canciones, por lo que ahora es criticada por sus comentarios sobre Sweet Night. En pocas palabras, es como si ella hubiera escrito la canción y hecho los arreglos para luego vendérsela a Beat Heat, y Bee solo tuvo que cantarla, algo totalmente erróneo. Tras las acusaciones en su contra, Melanie declaró en sus stories que ella no está robando el crédito del idol, y asegura que ella y su esposo realizaron una transmisión para explicar el proceso de un compositor, trabajar en una canción y cómo funcionan los derechos sobre la misma. Pues Melanie también ha sido señalada como la mente maestra detrás de Boy With Love. En redes sociales, las fans han hecho una petición para que se respete el trabajo de Bee como solista. Además, Melanie declaró que ha recibido miles de mensajes en redes sociales y señaló, no puedes defender a alguien que no te conoce, una forma de decir que la situación solo es entre ella y el artista. Hasta ahora Beat Heat no ha dado declaraciones al respecto, pero si la situación empeora, Melanie podría finalizar su contrato con la empresa y ya no formar parte de la composición de los singles, que van desde los coros, frases, efectos, entre otros. Y grupo de K-pop se disuelve por la pandemia. Este grupo de K-pop se ha separado por la pandemia. El grupo Spectrum de William Entertainment, que debutó en el año 2018. Lastimosamente, la agencia anunció que el grupo se separó por problemas económicos, dada la situación del corona y la pandemia. Así que decidieron finalizar el contrato con los seis miembros y darles la libertad de que puedan volver a su casa. Y es que mantener a un grupo no es nada barato, sobre todo en esta difícil situación. Lamentablemente se especula que esto siga pasando, sobre todo en agencias pequeñas que no tienen el sustento para seguir en pie. Recordemos que Beat Heat estuvo haciendo algunos donativos de un millón de dólares a Black Matter, entre otras asociaciones. Por lo cual, seguramente tienen un guardado para este tipo de emergencias. ¿O tú qué opinas? Pero eso obviamente no pasa con las agencias pequeñas. Y estos son cantantes que se fueron y estremecieron a la industria musical. El mundo del K-pop sigue viviendo tragedias, y es que la industria musical esté llena de presión y mucho trabajo. Tanto con los fans, conciertos o entrevistas, los artistas se muestran cansados. Sin embargo, es lo que deben cumplir, ya que está en su contrato. Hace poco, el cantante Jonghan, vocalista del grupo TST Top Secret, tuvo un aparente suicidio. Por este motivo, recordamos los fallecimientos de los famosos que siguen siendo recordados por sus fanáticos, Sully. La cantante Sully fue encontrada muer en su casa de Seúl el 25 de octubre del 2019. Según confirmó la policía surcoreana, de acuerdo con las autoridades, la famosa intérprete de 25 años fue hallada muer un mes después de vivir en medio de la polémica de la publicación de unas imágenes íntimas en sus redes sociales. Su agente fue a visitarla a su casa después de no poder contactar con ella desde la noche anterior, el sábado. Explicó un comunicado de la policía. Aún se investiga la causa de la muerte de Cho Jing Di, verdadero nombre de la cantante, quien padecía de una severa depresión. Según su entorno explica el diario El País, la intérprete era víctima de ciberacoso tras la publicación de las fotografías íntimas. Guara. El 24 de noviembre del 2019, la cantante surcoreana Guara, exintegrante del grupo de K-pop Kara, fue encontrada ese domingo, muer en su domicilio en Seúl. Informaron fuentes policiales. El cuerpo de Gu de 28 años fue hallado hacia las 18 horas hora local en su vivienda del sur en la capital surcoreana, según informaron las fuentes a medios locales. No se ha dado cuenta aún la causa de la muerte y la policía está realizando investigaciones. Agregaron las fuentes. Medios locales apuntaron al suicidio como una hipótesis de su fallecimiento. Kim Dong-Joon, el famoso cantante que perteneció a las bandas de pop, Spectrum y Mixed 9, falleció a sus cortos 20 años. Dong-Joon debutó en la industria musical con seis cantantes hace solo dos meses, con quienes compartieron en el programa de talentos Mixed 9. La noticia fue confirmada por la agencia que representaba que es WYNN Entertainment. Nos disculpamos por entregar repentinas noticias. El artista de nuestra agencia e integrante de Spectrum, Kim Dong-Joon, se fue de nuestro lado el 27 de julio. Sus familiares, integrantes de Spectrum y todo el staff de la agencia de talentos que lo representa está de luto, dijeron en este comunicado. Chang-Ha Se reportó la muerte del actor surcoreano Chang-Ha de 27 años el 3 de diciembre del 2019. De acuerdo con los medios internacionales, el también cantante fue encontrado sin vida por su manager. La agencia de entretenimiento Fantagio, representante del actor, pidió privacidad para la familia en ese momento doloroso y solicitó a los fans evitar caer en rumores o esparcir información sobre la causa de la muerte del actor hasta que se confirmara por los peritos. Johan Johan estrella del grupo surcoreano Top Secret TSN murió a los 28 años por causas aún no reveladas. Esta noticia ha dejado en shock a sus miles de seguidores, pues el cantante siempre ha sido muy activo en redes sociales y recientemente había celebrado su cumpleaños. Nos entristece transmitir las noticias más desafortunadas y dolorosas. El 16 de junio, el miembro de TST, Johan, falleció. Confirmó la agencia de la banda KJ Music Entertainment en un comunicado recogido por el diario británico Independient. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? Sin duda también faltó el de Jonghyun de SHINee, nada más para mencionarlo, que también se sospecha que estaba sufriendo de depresión y había cometido suicidio. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Y Source Music revela que Yerin de Gifren se encuentra descansando debido a problemas de salud. Yerin de Gifren está descansando después de una visita al hospital debido a una gastroenteritis aguda. Una fuente de la agencia de música de Gifren, Source Music, declaró Yerin está descansando debido a una gastroenteritis aguda. Actualmente está en conversaciones sobre futuras actividades programadas. Los miembros de Gifren aparecieron como invitados en Kim Shinjong Hobsot Anun de NBC el 14 de julio. Sin embargo, Yerin no pudo participar en el programa de radio debido a su condición. Sus compañeros explicaron que Yerin había ido al hospital por la mañana para recibir tratamiento y Kim Shinjong esperaba la pronta recuperación de Yerin. Gifren recientemente regresó con el lanzamiento de su nuevo mini álbum Song of the Sirens el 13 de julio y comenzarán las actividades promocionadas para la canción principal Apple el 16 de julio. Y se revela que el ex miembro de I Love Shinmin Ha intentó cometer suicidio. Han sucedido muchas cosas en los últimos días. Si te provocan temas como intimidación, abuso de presión, problemas de salud mental o intentos de suicidio es posible que desees hacer click. Shinmin Ha hizo su debut como miembro de I Love para su regreso con Open the Door el 11 de noviembre del 2019. No mucho después se retiró del grupo por razones de salud. La primera actualización se dio sobre su estado con el grupo. Llegó hace un par de días el 12 de julio. Ese día Min Ha anunció en su Instagram que finalmente pudo rescindir su contrato exclusivo con WKS en la corte. Ella compartió que había estado luchando con su salud mental y estaba viendo una psiquiatra. Un día después un fan le lanzó un DM entre ella y Min Ha y el fanático contactó a Min Ha después de preocuparse por la publicación hecha por Min Ha. Min Ha mencionó que luchaba con el insomnio, una pérdida de apetito y simpatizaba con el ex miembro de IO Way, Mina, después de revelar cómo la acosaban. En el mensaje directo el fanático preguntó a Min Ha también había sido intimidada. Min Ha confesó que todos los miembros de I Love la habían acosado, tanto física como mentalmente. Gahyun, otro ex miembro de I Love, confirmó que ocurrió la intimidación. Debido a que Min Ha reveló que algunos de los miembros estaban a punto de lanzar un álbum, se cree que algunos de ellos debutaron en el próximo grupo de chicas de WKSNE, Votopass. Las personas por lo tanto acudieron a las cuentas oficiales de redes sociales de I Love y Votopass y exigieron una explicación de la compañía. En respuesta, todas las cuentas de I Love fueron eliminadas. Las personas que mencionaron a Min Ha bloqueadas de las cuentas de Votopass y las respuestas que mencionan a Min Ha en Twitter estaban ocultas. El 14 de julio, Min Ha publicó en su Instagram que todavía tenía problemas para comer y que actualmente pesaba solo 36 kilogramos. En la misma publicación reveló que WKSN la llamó para pedirle que se callara sobre la intimidación. En respuesta, dijo que no veía por qué quedarse callada y que quería una disculpa de las personas que la lastimaban. En las primeras horas del 15 de julio, Min Ha publicó un mensaje de despedida en su cuenta de Instagram. Más tarde, ese mismo día, publicó un video en su canal de YouTube revelando que había ido al río Han, Gang, pero que afortunadamente fue salvada por un oficial de policía. Min Ha se está tomando un descanso en redes sociales, pero aún le puedes dejar mensajes de apoyo en sus redes. Si tienes pensamientos suy, comunícate con un ser querido o comunícate en línea alguien que te ayude. Y bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de esto? ¿Piensan que lo volverá a intentar? ¿Piensan que lo logrará? Como otros artistas que lo intentaron varias veces y al final, ¿lo hicieron? Como Gohara. Esperemos que no y que muchos de sus fans la apoyen y siga adelante. Y Gong Hee-sun y Han Ye-hyun se divorcian oficialmente después de la primera mediación. La primera medición de divorcio de la expareja se llevó a cabo el 15 de julio en el Tribunal de Familia de Seúl. Y Gong Hee-sun y Han Ye-hyun no asistieron. Según los informes, los representantes legales de ambas partes asistieron a la mediación en su nombre y su declaración oficial es la siguiente. Han Ye-hyun y Gong Hee-sun acordaron un acuerdo de divorcio el 15 de julio del 2020. Ambos caminarán por separado y se animarán por el futuro del otro si disculpan por preocupar al público por sus problemas personales. Gong Hee-sun y Han Ye-hyun se conocieron en el set del drama Blood en 2015 y se casaron en mayo del 2016. Han Ye-hyun luego solicitó el divorcio en septiembre del año pasado. Gong Hee-sun presentó una contrademanda en octubre 24. En ese momento la pareja participó en discusiones publicadas en redes sociales y Gong Hee-sun acusó a Han Ye-hyun de una aventura extramarital lo que él negó. Estén atentos para recibir más actualizaciones sobre este caso así que suscríbete y se han revelado fotos del accidente del conductor ebrio y los miembros de Icon. El 13 de julio se informó que dos miembros de Icon tuvieron un accidente después de viajar en un auto conducido por una persona borracha. Según el informe se describió que los integrantes de Icon eran pasajeros de una camioneta que se deslizó bajo la lluvia y se estrelló contra un muro de contención en la autopista. Según los informes las tres personas que estaban en este vehículo solo sufrieron heridas leves. Desde entonces los fanáticos han estado llevando en redes sociales y tuiteando el hashtag Wagi Protect Icon solicitando una declaración oficial de Wagi. El 14 de julio John Up News reveló fotos de la escena del accidente y el departamento de policía Nyhan reveló que llevarán un caso de investigación contra el conductor que tenía un nivel de alcohol en la sangre de 0.08% que es un nivel que puede ser castigado con la revocación de su licencia. Wagi Entertainment también ha declarado que tenemos regulaciones internas escritas contra la conducción en estado de ebriedad. Sin embargo tal accidente ha ocurrido por lo que sentimos un profundo sentimiento de responsabilidad. Tomaremos medidas estrictas contra el conductor a través de nuestra investigación interna. Bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos Añón 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 Añón